Mi vida controlé Creí saberlo todo Así se ya mi corazón Más Él me trajo aquí Luché y me rebelé Te impuse mis anhelos Tu amor, mi orgullo quebrantó Tu luz me hará vivir Tu Dios tienes un plan Lo entenderé Y en verdad voy a cuestionar Pues tu Dios tiene su plan Si mi alma se proba No entiendo los motivos Tal vez si aprendo la lección Vendrá la madurez La meta hay que alcanzar Con fe será sencillo Si quiero hacer lo que es mejor Te tengo que creer Tu Dios tienes un plan Lo entenderé Ya nada voy a cuestionar Pues tu Dios tiene su plan En una nube el cielo imaginar Y como un ave quince Yo su caldo Más fuiste tú Que me enseñó a volar Si a tu voz atiendo De ti aprendo Tu Dios tienes un plan Tu Dios tienes un plan Lo entenderé Ya nada voy a cuestionar Sé que al final Sé que al final Sé que al final Sé que al final Responderás Tu Dios tienes un plan El control lo tienes tú De ti aprendí Tu Dios tienes un plan Y el control lo tienes Uno